La vida de los animales en África es fascinante y diversa, pero también está llena de desafíos que deben superar para sobrevivir en un entorno a menudo implacable. Aquí hay una mirada más detallada a algunos de los desafíos que enfrentan los animales en África. Depredadores. África es conocida por albergar una gran cantidad de depredadores, como leones, leopardos, hienas, cocodrilos y leopardos. Estos carnívoros son fundamentales para el equilibrio ecológico, pero representan una constante amenaza para las presas. Los herbívoros deben estar constantemente en guardia para evitar ser cazados. Escasez de agua. Muchas regiones de África experimentan estaciones secas prolongadas, lo que lleva a la escasez de agua. En estos momentos, los animales deben viajar largas distancias para encontrar fuentes de agua, lo que los expone a riesgos adicionales, como la depredación y la competencia con otras especies. Competencia por recursos. Con una alta densidad de vida silvestre en muchas áreas, la competencia por alimentos y agua puede ser intensa. Los animales deben luchar por los recursos disponibles, lo que puede llevar a conflictos entre especies e incluso dentro de la misma especie. Clima extremo. Desde las sabanas hasta los desiertos y las selvas tropicales, África alberga una amplia gama de climas. Las temperaturas extremas, ya sean en forma de calor abrasador durante el día o frío intenso durante la noche, pueden ser desafiantes para la vida silvestre, especialmente para aquellos que no están adaptados a condiciones climáticas extremas. Migraciones. Muchas especies de animales en África realizan migraciones estacionales en busca de alimentos y agua. Si bien estas migraciones pueden ser vitales para supervivencia, también conllevan riesgos, como la exposición a depredadores, enfermedades y obstáculos naturales, como ríos y montañas. Interacciones humanas. La actividad humana, como la caza furtiva, la pérdida de hábitat debido a la expansión urbana y agrícola, la contaminación y el cambio climático, también representan importantes desafíos para la vida silvestre en África. Estos factores pueden tener efectos devastadores en las poblaciones de animales y en los ecosistemas en general. A pesar de estos desafíos, la vida silvestre en África ha evolucionado para adaptarse a su entorno único a lo largo de millones de años. Muchas especies han desarrollado comportamientos y características físicas específicas para sobrevivir en estas condiciones, lo que demuestra la notable capacidad de adaptación de la vida animal en el continente africano. Geografía y curso. El Nilo es un río que fluye principalmente a través del noreste de África, con dos principales afluentes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco es el más largo de los dos y tiene su origen en el lago Victoria en Uganda, mientras que el Nilo Azul se origina en el lago Tana en Etiopía. Estos dos afluentes se encuentran en Sudán y continúan su viaje hacia el norte, atravesando países como Sudán y Egipto antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Historia antigua. El Nilo ha desempeñado un papel fundamental en la historia y el desarrollo de las civilizaciones antiguas en África. La antigua civilización egipcia se desarrolló a lo largo de las riberas del Nilo, dependiendo de sus aguas para la agricultura, el transporte, la pesca y otros aspectos de la vida cotidiana. El Nilo también fue una fuente de inspiración religiosa y cultural para los antiguos egipcios, quienes lo consideraban una fuente de vida y fertilidad. Economía y agricultura. Incluso en la actualidad, el Nilo sigue siendo una fuente vital de agua y recursos para los países que atraviesan. La agricultura a lo largo del Valle del Nilo es posible gracias a la irrigación proporcionada por el río, lo que ha permitido el cultivo de cultivos como el algodón, el trigo, el maíz y otros productos agrícolas. La economía de muchos países, especialmente Egipto y Sudán, depende en gran medida de las aguas del Nilo para la agricultura, la generación de energía hidroeléctrica y el turismo. Cultura y mitología. El Nilo ha sido una fuente de inspiración para la cultura y la mitología en la región. En la antigüedad, se creían divinidades asociadas con el río, como Hapi, el dios de la inundación anual que traía fertilidad a las tierras agrícolas. Además, el Nilo ha inspirado obras literarias, poesía, música y arte a lo largo de los siglos, reflejando su importancia en la vida y la imaginación de las personas que viven a lo largo de sus orillas. Conservación y desafíos. A pesar de su importancia, el Nilo enfrenta desafíos significativos en la actualidad, incluyendo la contaminación, la degradación ambiental, la gestión de los recursos hídricos y los conflictos por el uso del agua entre los países ribereños. La construcción de represas y proyectos de desarrollo en los afluentes del Nilo también ha planteado preocupaciones sobre su impacto en el medio ambiente y las comunidades locales. En resumen, el río Nilo es mucho más que simplemente el río más largo del mundo. Es una fuente de vida, historia, cultura y desarrollo para las personas que viven a lo largo de sus orillas y sigue desempeñando un papel fundamental en la región hasta el día de hoy. Riqueza mineral. África es conocida por ser rica en recursos minerales y los diamantes y el oro son dos de los recursos más importantes del continente. Sudáfrica, Botswana, Angola, Zimbabue y la República Democrática del Congo son solo algunos de los países africanos que poseen importantes depósitos de diamantes y oro. Sudáfrica. Sudáfrica ha sido durante mucho tiempo uno de los principales productores mundiales de oro y diamantes. La famosa fiebre del oro del siglo XIX atrajo a millas de buscadores de fortuna a la región, lo que llevó al establecimiento de la industria minera en el país. Hoy en día, Sudáfrica sigue siendo un importante productor de oro, aunque la producción ha disminuido en comparación con su punto máximo en las décadas de 1970 y 1980. Además del oro, Sudáfrica es también un importante productor de diamantes. Con la famosa mina de diamantes de Kimberly, como uno de sus principales yacimientos. Botswana. Botswana es otro país africano con una industria minera importante, especialmente en lo que respecta a los diamantes. La mina de diamantes de Jwanek, en Botswana, es una de las minas de diamantes más grandes y ricas del mundo. Los diamantes son una parte integral de la economía de Botswana y contribuyen significativamente a sus ingresos nacionales. Impacto socioeconómico. Si bien la presencia de recursos minerales como el oro y los diamantes puede traer beneficios económicos a los países africanos, también plantea desafíos en términos de gestión de recursos, distribución de la riqueza, protección del medio ambiente y derechos humanos. La explotación minera puede estar asociada con conflictos, corrupción, degradación ambiental y violaciones de los derechos laborales, lo que subraya la importancia de una gestión responsable y sostenible de los recursos minerales en África. En resumen, Lagos es un importante centro económico, cultural y de entretenimiento en África, mientras que la riqueza en recursos minerales como los diamantes y el oro desempeña un papel significativo en la economía de varios países africanos, aunque también plantea desafíos socioeconómicos y ambientales. Historia y crecimiento. Lagos, ubicada en la costa suroeste de Nigeria, tiene una historia rica y compleja que se remonta a los tiempos precoloniales. Originalmente habitada por comunidades indígenas como los Awori y los Eko, Lagos se convirtió en un importante centro comercial durante el comercio transatlántico de esclavos. En el siglo XIX, se convirtió en la capital colonial británica de Nigeria. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento explosivo de la población debido a la migración rural, convirtiéndola en una de las megaciudades más grandes del mundo. Centro económico. Lagos es el centro económico de Nigeria y uno de los principales centros financieros de África. Alberga la Bolsa de Valores de Nigeria, así como numerosas empresas nacionales e internacionales en una variedad de sectores, incluyendo banca, telecomunicaciones, tecnología, manufactura y comercio. La ciudad es conocida por su espíritu empresarial vibrante y su sector informal dinámico. Cultura y entretenimiento. Lagos también es un importante centro cultural y de entretenimiento en África. La ciudad es conocida por su escena musical diversa que abarca géneros como el Afrobeat, el Huju, el High Life y el Hip Hop nigeriano. Además, Lagos alberga una variedad de festivales, eventos culturales, teatros, galerías de arte y restaurantes que reflejan la diversidad étnica y cultural de Nigeria. Desafíos urbanos. A pesar de su importancia económica y cultural, Lagos enfrenta una serie de desafíos urbanos, incluyendo la congestión del tráfico, la falta de infraestructura básica, la pobreza, la contaminación y la informalidad urbana. El gobierno y los residentes de Lagos están trabajando para abordar estos problemas mediante iniciativas de planificación urbana, desarrollo de infraestructura y programas de desarrollo comunitario. En resumen, la vida de los animales en África es diversa y fascinante, pero también está llena de desafíos. Desde la competencia por recursos como alimentos y agua, hasta la constante amenaza de depredadores y los efectos del clima extremo, los animales africanos deben enfrentar una serie de obstáculos para sobrevivir en su entorno natural. Además, la actividad humana, como la caza furtiva, la pérdida de hábitat y el cambio climático, presentan desafíos adicionales para la vida silvestre en el continente. A pesar de estos desafíos, la vida animal en África ha evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a estas condiciones, demostrando una notable capacidad de supervivencia y adaptación.